Si le compraba algo, le dijo a su mamá, sí, te debes de quedar con todo lo que veas. Lo que veas en el sentido... Se le dijo la mamá a la niña, te debes de quedar con lo que veas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.